¡Hola chicas! ¡Feliz miércoles! ¡Ombligo de semana! ¡Yeah! Empezamos el video con el espíritu navideño de esta época de diciembre que ya está por llegar la navidad. Muchos de ustedes me preguntaron por ideas para decorar la casa. Aquí te doy una. Compré un tapete con nochebuenas para entrar en ese espíritu navideño. Pero estuve pensando que deberíamos de ser más ecológicos y podemos agarrar de estos pinitos para hacer algunos adornos en nuestra casa. Y así no gastar mucho dinero ya que en diciembre y las compras navideñas nos deja la cartera vacía. Este arreglo es muy fácil de hacer. Te lo voy a enseñar. Necesitamos un recipiente, una vela y pinitos o lo que tú le quieras decorar. Esto es a tu imaginación y a tu creatividad. Aquí le estoy poniéndole unos pinitos y vamos a decorar como tú quieras. Como dije, a tu creatividad solamente tengo aquí los adornitos en el recipiente de vidrio y los voy arreglando y acomodando donde a mí se me haga que se miren bien. Este arreglo lo puedes modificar dependiendo de los colores con los que estés combinando tus arreglos con tu arbolito de navidad. Este arreglo lo tengo en mi baño para que huela delicioso. Para ahorrar lo más que se pueda en esta navidad, este arreglo es el ideal. Aquí podemos utilizar otra vez los pinitos para hacer un arreglo ecológico. Y podemos utilizar también todas las esferas que ya no estés usando o que te hayan sobrado de tu arbolito en este arreglo. Vamos a poner todas las esferas y los pinitos decorando a tu gusto. Puedes pintar los pinitos al color de tu decoración o puedes cambiar las esferas. El chiste es reciclar, amigas. Estoy utilizando colores planteados, bronces dorados, porque esa es la decoración de todos los objetos que compré, todas las decoraciones que compré para navidad, así que para mí estos son los colores ideal para mis adornos. Esta es mi mesa que decoré con un cascanueces con la noche buena. Se trata de buscar objetos que no estén muy caros y que los podamos guardar y reutilizar el siguiente año. Este cascanueces lo compré en Home Goods. No nos puede faltar la noche buena que nos da ese espíritu navideño en nuestro hogar. La estoy utilizando para decorar mi mesa. Ahí se pueden dar una idea de cómo estoy decorando mi hogar. Poco a poquito aún no acabo, pero les estoy dando unas ideas para que a ustedes también se les haga un poquito fácil. Aquí yo compré un cojín para decorar mi sofá. Y para decorar mi puerta tengo esto que se me hace muy, muy padre. Ustedes pueden hasta hacerse una de estas o decorarla o comprarla, como le hice yo. Por último, para decorar mi oficina, compré este arbolito que le va a mis colores en mi oficina. Y estoy segura que ustedes ya me lo han visto en mis últimos videos. Así va quedando mi oficina poco a poquito. Que ese espíritu navideño no se vaya. Me faltan poner algunas luces aquí navideñas. Muy pronto lo voy a hacer. Pero este video es solamente para darles ideas. Espero haberles dado alguna que otra idea. Las quiero mucho. Feliz Navidad y nos vemos hasta el siguiente video.